El municipio de Lima suspendió, como se sabe, el desfil escolar que se realizaría hoy en el campo de Marte en el distrito de Jesús María. Esta decisión se tomó para evitar el congestionamiento vehicular debido al cierre de las calles, según indicaron funcionarios de la Gerencia de Educación, Cultura y Deportes del Consejo Capitalino. Los vecinos de la zona saludaron esta decisión, pese a que los escolares mostraron su tristeza, su congoja. En dicha parada escolar iban a participar 45 colegios, 36 de los cuales se disputarían el máximo galardón en este evento. La gente que había llegado hasta este lugar, ellos expresaron su malestar porque la Comuna Capitalina no avisó de la cancelación de esta actividad. Mediante una nota de prensa de la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, la Comuna informó ayer de esta decisión señalando que la misma buscaba evitar la congestión vehicular que iba a producir el cierre de las avenidas. El municipio pidió la comprensión de las autoridades y de la comunidad educativa. Y tenemos ahí también alumnos de las escuelas, esta vez del colegio Fanny, quienes llegaron muy temprano pues para participar de este desfile que fue cancelado a última hora por la Municipalidad de Lima. Todos uniformados, ya listos para participar del desfile. Sin embargo, cuando llegaron, se enteraron de esta noticia. Muy aparte, que nosotros tenemos que dar por padres y familias cuántos para poder cocinar o para preparar los ayunos. Muy aparte de todo esto, nuestros niños como quieran. Si ellos están llegados en la mañana, ya listos. Claro, se han burlado los sentimientos de los hijos. Yo pienso que eso no estamos de acuerdo nosotros porque el alcalde, el que debe estar acá, con un responsable para ver cuáles son los motivos. Sin embargo, como ustedes ven, es ausencia de nadie. Solamente, pues, no se ha hecho esto, pues, estimate, y así no es. Nosotros como quedamos.